Éteres Eteres de allí Ah, los éteres lo mismo ayer Pero esos son chungos, eh Aldeídos, no eran más de chungos los éteres Si en vez de un oxígeno medio Aldeídos, vea que ya empieza lo más divertido Son compuestos que proceden un doble enlace carbono-oxígeno carbonilo en uno de los dos extremos de la cadena Vamos a ver Si tu coges un carbono en un extremo y le haces un doble enlace carbono-oxígeno El otro lo tiene que rellenar con más, ¿vale? Puede ser un aldeídos, ¿ok? Solo pueden en los extremos, ¿vale? Por ahora Por ahora ¿Cómo se escribe? Porque no va a escribir Eso siempre, lo puede escribir siempre Pero si lo tiene que escribir al revés Lo puede escribir así O, no me gusta a mí, así Si el hidrógeno en medio ¿Ok? Que hay otro que es parecido y no... Y el sufijo es AL ¿Vale? O sea AL o DIAL Vamos a ver los dos Te voy a hacer unos facilitos El propanal Este es el que está a favor de las aves ¿Vale? Propanal Propanal Entonces, ¿cómo sería el propanal? Pues como tres carbonos Yo te voy a empezar por la izquierda ¿Vale? Entonces, el AL Iba aquí a la izquierda Y esto lo relleno ¿Vale? ¿Vale? Lo que escribí así Diría OHC No sería el propanal OHC ¿Y también puedes poner CHO? No Ah, pero con el IC Lo pone al final Es que, ya te digo Me enseñaron de la derecha izquierda Pero está bien, de la otra manera, ¿no? No te pueden poner más No sé lo que hay de dar allí Otro 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 igual, pero los podemos cerrar Butanodial Esto hace cuatro carbonos Y como son DIAL No puede haber criado Porque son ahí los extremos Le pone aquí el organo Como así, no hay ningún ¿Por qué? ¿Por qué los dos? ¿Cómo? DIAL ¿Dos? Dos No puede haber más Y como no te dicen Ni uno, ni tres, ni nada en qué Claro Igual, es que los AL solo pueden ir los extremos Ah, ¿tú lo has reído como así? Sí Lo has reído al principio O al principio Y llevan dos Luego al principio Y al final No pueden ir en medio Si tú te pones un ASEO En uno de estos Lo tengo que es el enlace Por lo que va a ser puesto No 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 Pero O No 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 mezclarlo todo, 2 metí, no, no, te voy a poner el difícil, 3 metí, 2 pentenal, yo voy a empezar por la izquierda, pentenal, 5, 3 metí, 2 doble enlace, en el segundo un doble enlace, 2 en, en el segundo un doble enlace, 2 en, el doble enlace se refiere al en, y ahora el al, el al de i va aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, en el pantalón, Gracias.